Pues muy buenas a todos chichicas, pero ahora si estamos en un nuevo episodio de Pokémon X Eternal Y vamos a continuar justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior En el cual, gente, llegamos a un nuevo pueblo que se llama Petoglifo Conseguimos el ambiente de golpe roca, visitamos el acuario donde nos dieron la caña vieja Y también pescamos, bueno perdón, bueno si, pescamos y capturamos a unos nuevos Pokémon La verdad es que nada mal Y también fuimos a una casa donde estudian los fósiles Y bueno, uno de los científicos nos ha dicho que vayamos a una cueva brillante o algo así para encontrar unos fósiles Así que ahora iremos al lomo de Raidon en la ruta esta nueva para buscar el fósil en una cueva Así que gente, y por supuesto esto es una ruta y primera vez que montaré Raidon Así que gente, espero que sea emocionante y míralo Este Raidon no sé si será uno que está aquí o será el que está en mi casa Y vale, vale, esto como va Vale, ¿puedo correr? No, ¿cómo corre esto? Eh, ¿qué le pasa? Vale Eh, ¿no corre? Corre, por favor ¡Ay, ve! Primer Pokémon de la ruta nueva, gente, es un... ¡Ah! ¡Oh! Bueno, 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 me sirve, me sirve, me sirve, me sirve Sabía que aquí también salían Pokémon con el Raidon Ahí, bueno, sí, a ver, es siniestro el cocodrilo, así que no debería de quitarle mucho ¡Ay, soy un huevo, tú! Se me olvidó tener ala, me lo muero Igual, bucle arena Vale, no puedo escapar Vale, si no me equivoco era tipo... Tierra siniestro o roca siniestro, era este Vale, a ver, un Ultra Ball no tengo, ¿no? No Eh, oscuro, tengo, venga Se la tiramos Y a ver, voy a buscar un mote para este chiquitín Que la verdad es que me gusta mucho este Vamos a ver, hasta que altura Uno, dos, tres ¡Atrampado lo que codrilo! Y a ver, mote que te vas a llevar, tú ¡Tudam! La primer Pokémon, muy bien, eh, la verdad, me ha gustado A ver, eh, ¿qué tipo es? Tierra siniestro, perfecto Pues te llamarás la vela Ya está, perfecto Pues ya tenemos mote para ti La vela La vela Ahí está, perfecto Perfecto Uy, este, bueno Juraría que el siguiente gimnasio es tipo roca Así que este no nos vendrá bien Vale, ¿cómo puedo hacer que corra el Raijord? No hay un Pokéball ¿Esto cómo lo rompe? Eh Ah, vale, vale, a colar Vamos a romper esto ¿Puedo salir de aquí? A ver ¿Rompe esto, por favor? ¿Cómo salgo del Raijord? No, 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 no Ah, vale, vale, vale Solo Bueno, no sé cómo lo he hecho, en verdad Defensa X Eh, vale Lo único mejor de todo Pero bueno, gracias Eh, suma Gracias Qué bajo Aunque me gustaría correr contigo, la verdad A ver, tenemos ahora dos caminos Derecha Opa Derecha, derecha, derecha Vamos a por esa Pokéball Y nos queda un Pokéball, ¿eh? ¡Ay! Aquí está Según un Pokéball derrota Según que sea bueno ¡Ah! El Hipopota Vale, a ver, otro Otro Pokémon No, este creo que era Rock Si el Pokémon A ver Un Hipodou Eh, bueno, la evolución El Hipodou O como se llame No está nada mal, ¿eh? No está nada mal Vale, a ver si lo capturo A la primera con la Velomón Y es la última, ¿eh? A ver, a ver No está mal este Pokémon Estas dos capturas Han estado muy bien, ¿eh? Podría haber sido mucho peor ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Ha tapado! ¡Wow! ¡Ole, el Hipopota Ha capturado! ¡Perfecto! ¿Puedes a la primera? Pues, pues, a ver Voy buscando un mote para ti Tutututututu Tututututu Tututututu Vale, que el Hipopota Meste Es tipo tierra Vale, pues, a ver Vale, ya está Tengo un mote para ti Te llamará Paquito El Paquito Pa... ¡Aquí! Pues ya está Un mote que se lleva este Bueno, pues así de rápido, gente Ya está, tenemos a los dos Pokémon de ruta Eh, aquí no sé si valdrán los repelentes A ver, ¿cómo me he bajado? Ah, vale, ya está Le he dado a la A, ya está No, 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 no Mejor la apartamos Ahora Se pone a la derecha, tú A ver Antipaleador Vale, a ver La pregunta es, ¿repelente fuduyona cuando estoy con el raído? Espero que sí, la verdad Lo malo es que va muy lento el raído Uf, se me... Les voy a consumir todos los repelentes No, 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 no Y para controlarlos es un poquito raro, eh Vamos a romper esto Bueno, espera Claro, si rompo rocas, a lo mejor habrá objetos dentro de las rocas No lo sé Y ahí tenemos a un Pokémon Ranger Creo Vale, vamos a dejar a esa chica ahí Ahí tenemos una cueva Vaya, por Dios Yo voy por aquí Eh, Pokéball Hombre, por supuesto Yo voy a dar a Pokéball Amarcamos Gracias Qué más jodido Vale, a ver Eh, nada Nada, nada Eh, ese tío Eh, Samokeball Eh ¿Cómo consigo yo Samokeball? A ver, ¿qué averiguo? Eh, ¿y aquí? Uy Tía ¿Te apetece liberar un combate aéreo contra mí? Pues no, la verdad Una lástima que dejes pasar esta oportunidad con alguien de tan altos vuelos como yo Pues Vale, sí, sí Hay un camino Vale, me lo habré saltado A ver, este tío Es que a lo mejor te da algo espejillal este tío A ver A dicho tipo volador Pues Pues, pues, pues Pues, pues A ver, tenemos a Christian Con colmillos rayos Aunque no me fío No me fío, eh La verdad es que prefiero más coger esa mongeball Es que a lo mejor me da algo este tío Venga, va Le digo que sí Venga, bájame la juego Ah Venga, combate ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh, ¿qué pasa? Sí, sí Que era un combate aéreo Pues lo siento mucho, de veras Pero sin un poco un Ah Vale, vale, vale Hostia, pues Mala suerte Sin poco un volador no puedo Pues Bueno, pues A ver si me sale alguno ¿Qué quieres que haga, señor? Vámonos, señor Atrás Hostia Vaya atrás Eh, joder, repelente Se me acaba de usar A ver Olé No, no, no Olé Va para atrás Es increíble, tú Vale, cuidadito 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 Ahora Amarcamos Porque esa señora no me gusta Aunque, a ver Opa Opa Super repelente Gracias, hombre Sabía que en alguna roca Habría algo Perdón, señora Paso Y este no parece entrar ahora A ver Anda Que no es fácil Pero es de por aquí Te recomiendo que vayas poco a poco Vale Eh, no me da destello, eh El tío Vaya, vaya Nada Nada Y nada Pues cueva brillante Era esta, ¿no? O algo así Uh, qué bonito Lo único oscuro Dios, qué miedo Opa Epa, epa, epa Eh, espera, espera Esta es una ruta también, eh Bueno, pues cuando se acabe repelente Vamos O sea, que Que Me estoy mareando un poquito Está muy guapa esta cueva Así como 3D Eh, gente Se acabó Se acabó repelente A ver, dejadme apuntar La ruta Cueva Vale, ya está Ruta apuntada Ahora, sí, gente Pues, bueno Vamos allá con dos Pokémon nuevos A ver Epa Bueno, el primer Pokémon de la cueva brillante Es un Zorro Joder, venga, va A ver Pokémon Roca No sé lo que más me gusta Pero bueno Ah, pero Roca Sí que como era esta Ah, pues Colminio Jill O sea, a lo mejor lo mato, eh Venga, mordisco Por si acaso A ver si retrocede También Hostia, no, perdón Hostia, es verdad que es psíquico Mira, mira Mira que le acabo de decir Menos mal Menos mal Que no le he matado Y menos mal Vale, pues una Super Bowl Bueno, una Ocaso Venga, Super Bowl Venga A ver Era tipo Roca Psíquico ¿No era esta? Pues uno Dos Tres Y Atrapado Vale, venga Vamos A ver De momento Este es el que menos me gusta Del que hemos capturado Pues a ver Voy a buscar otro mote Para el Pokémon este Aquí tenemos a Zorro Roca Psíquico Perfecto Y por supuesto Un mote A ver, ¿cuál te pongo? Te llamarás Nicola Venga Nicola Listo Pues nos queda Un Pokémon ahora No paramos Ay, ¿pero listo? Se podrán coger los cristales No Espero que haya un centro Pokémon Aquí Bueno, una enfermera yo O algo Joder, tú estás hueva Bueno Y no sale el Pokémon Ah, vale Puedo correr Menos mal No hay Pokémon Gracias Piedra dura Ay, no Eso Bueno Eso era para la velocidad O para que no evolucionaran Piedra dura Debe llevar un Pokémon Ah, vale Fortalece los ataques Tipo roca Anda, pues mira Para el Zorro O para Bueno, sí Para él Y ya está A ver Opa ¿Está yendo bien? ¿Por qué? Gente, gente Pokémon, ¿eh? Ay ¿Cuál será? Segundo Pokémon De la cueva brillante Una cueva esta Que es un Es un Un Raichur Vale, vale, vale Me gusta, me gusta, me gusta Aunque la tercera evolución Creo que no la podemos tener Porque es por intercambio Bien, bien Este es tipo roca-tierra Bien, bien, bien Pues a ver Un mordisquito, señor Yo primero Perfecto Vale, vale, vale No ataques ahora, por favor Uy Terra Hostia Vale, vale, vale Vale, vale Me la juego Me va No, no Yo primero Vale, déjalo en amarillo Perfecto No ataque anterior Vale Joder Joder Pobre perrito Vale, ahora Vamos allá Ah, bueno, bueno Todos los Pokémon Que hemos capturado hoy O han sido tipo roca O han sido tipo tierra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Madre mía Vale, pues Atrapado ¡Olé! Pues cuarto Pokémon Atrapado Te llamarás Ya está Te llamarás Molga Bueno, pues nada mal La verdad Bueno, sí Tipo tierra roca A ver Hemos capturado a cuatro Pokémon Y tres de ellos me gustan El único que más o menos No me ha gustado mucho Ha sido el Solrock Prefería más a un Lunatone La verdad Molga ¿Y cuánto llevamos? Vale, vale 14 minutos Corre, corre, corre A ver si nos pasamos otro ya Y espera, espera Eh, espera Que hay otro Pokémon Ah, no, no Espera, espera Pero tengo fuga Con este Pues a ver ¿Qué más sale aquí? En esta cueva Ya no podemos capturar más ¿Eh? ¡Ay! Venga ya Y me sale ahora Lunatone Desgraciado Qué raro Que únicamente Salen Pokémon En la oscuridad Y en los caminos No sale Pokémon Es muy curioso Y el repelente No lo tengo activado ¡Ay! Espera Me podía haber curado Oh, igual Y es verdad El fósil ¿Dónde estará? Espera Venga, otro Pokémon A ver ¿Qué más hay? Eh, pero recordad Si me sale un Shiny Aunque haya capturado A dos Pokémon de ruta Lo puedo capturar A ver A ver Por si acaso Vamos a curarte Que no me fío Vamos con una Super Pokémon Es que no sé Bueno, no, no No curaré No, no, no Quita, quita, quita Vale, vámonos Ah, es que no sé Si jugármela y curar ¿Otro Pokémon? ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Uno, díjeme! Vale, pues únicamente Salen Solric Lunatone Ah, venga ya Venga ya Venga ya Prefiero mil veces Al Q-Bone que a Raikon Eso sí Ah, qué mala suerte Gente Este sí me hubiese gustado Tenerlo Al Q-Bone Qué lástima La verdad Qué lástima Garra hombría Oh, ataque fantasma Nada mal, eh Buah, el Q-Bone Bueno, un Marwak Buah, sobre todo el Marwak De Lola Me hubiese encantado Tenerlo, eh Qué lástima, gente Pero bueno Llegamos al final O qué, madre mía Qué mareo ¡Eh, eh, eh! Llegamos ¿Hola? Ay, golpe roca ¡Epa! Ya se venía Uy, ¿esta? Hola, ¿qué tal? ¿Quién anda ahí? Nadie, nadie, nadie ¿Tú quién eres? Eh, eh, eh Es verdad, tú Vaya, vaya ¿Qué tal vamos por aquí? Un entrenador fisgón, eh Lo mismo digo Por si no lo sabía Soy miembro del Team Flare Que instiga terror en los corazones Vale, ¿este team será el Team Rocket de este juego? Nuestro objetivo es crear un mundo más feliz Pero solo para el Team Flare Ah, vale Perdón Perdón, perdón Perdón, esta señal Vale, y para lograrlo Nos importa un pito Lo que nos ocurra a los demás Se me ha desgraciado No eres más que un niño ¿Prefieres estar al margen Y no meterte al líos, ¿verdad? Eh, sí Pues venga, lárgate Dos modos en el futuro Solo habrá sitios para el Team Flare Ah, vale Pero hay que luchar con él Vale, vale, vale Pues tiene pinta de que es tipo fuego este tipo, ¿no? Vale, pues... A ver, hay que luchar con él Si o si, digo yo, ¿no? Si no, no puedo avanzar Y el fósil Supongo que estará en la camina Ah, perdón, perdón Y supongo que el fósil estará En la vagoneta O la derecha No La verdad es que Me ocurriría en un traje tan elegante No es un método Que se estile en nuestro equipo Va Me deshago de ti Ay, no santo tú Miedo me da este tío, ¿eh? Guay ¿Por qué antes no hay una enfermera allí Para que te cura las mokabones? Eso está muy mal, ¿eh? Hundur Ja Sabía que tenía tiempo fuego Vale Tipo Siniestro Fuego La pregunta es Bueno Seguramente Su Hundur Será más rápido que el mío Así que Cuidadito Ah, no Y estoy más rápido ¿En serio? Nivel 28 Ya le he desgraciado A la porra El perro Está asqueroso Vamos Bien hecho Buen trabajo Menos mal Menos mal Le he reventado Menos mal Que he subido a todos A nivel 25 Ah, sí Ya al Snowlax Le he hecho aprender ¿Cómo se llama? Protección Watchdog A ver Vamos a ver El Watchdog ¿Qué es el juego? Vale Vamos a ver Ah, ah Hostia Este es el suricato Vale Pues es tipo Normal Le afecta a la lucha Vale, vale Pues Pongo al Conbus Que Miedo me da Miedo me da Lo que tenga este tipo Vale, a ver Señor Watchdog No me hackee Por favor Se lo suplico Vale, nivel 28 Joder, otro Yo primero Hostia, vaya ojos de De psicópata que tiene Vamos Ah, porra, hombre Buen trabajo Uy, se ve Uf, uf Crítico Uh, vamos Vale, vale, vale No me ha Impulso Ja, yo seré más rápido Vamos Bien, 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 bien Vale, yo seré más rápido ahora Ole, ole, ole Este combate Vamos Pua, la porra No me ha hecho nada Menos mal Menos mal Vale, el Watchdog a la calle Le queda un Pokémon Que es un Impulso Me saca un Golbat Volador No, es volador Volador veneno Pues Volador veneno Pues ¿Tú qué tenías? Ay, no Es tierra Pensaba que era roca Pues sacaré Ah, sí El Snowmax También me ha aprendido Golpe cuerpo Le he quitado Guardia Baja Y le he quitado Amnesia por protección Vale Un Golbat Me gustaría tenerlo también Mira qué bonito es Pues Golpe cuerpo Y lo bueno es que El golpe cuerpo Puede paralizar Uy, qué rata Tú cómo sabes Dónde duele Vale, vale No hay problema Snowlax Tiene mucha vida Y Golbat no Hostia Cuidado No he paralizado Ahora, perdón Espera Golpe cuerpo No, espera, espera Un momento Era golpe cuerpo O golpe cabeza Lo que paralizaba Ah, sí, sí Vale Este, este Golpe cuerpo No, no Vale Ah Snowlax aguanta Ataqueada Joder Cuidadito Me ha quitado Ah, es verdad El casco dentado Se me había olvidado ¿Y a la calle? A la calle Buen trabajo Los dos Por eso El primer Del tipo Flare Que encontramos Y tratamos Y no ha habido Ningún problema Aunque la cosa Se podría haber complicado Vaya con el niño Vaya con el niño A pesar de tu edad Eres ya un entrenador Bastante fuerte Gracias Pero Team Flare También tiene otros miembros Que lo sepas Ahí te quedas ¿Vale? ¿Y el fósil? ¿Aquí? Buah, que esta cueva Hostia, que hay más gente Ay, que hay más gente Vale, pensé que esta cueva Ya se había acabado Pero no Ahora una cosa Dejamos aquí el episodio Iré al centro Pokémon A curar también Bueno, no sé si puedo Utilizar golpe roca Pero por si acaso Llevaré un Pokémon Que pueda utilizar golpe roca Y te lo traemos A todos los de Team Flare ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya gustado Y no olvidéis Dejar un buen like A este vídeo Suscribiros al canal Y nos vemos Chao Chao Chau